Bueno, hablaba con mi compañero Edmundo en la pausa sobre lo que es el accionar político de que pasaron las elecciones y no ha aminorado el quehacer político. Tanto el partido revolucionario moderno, el partido que triunfó en las elecciones, está haciendo un trabajo de contacto con su dirigente a nivel nacional, haciendo un análisis crítico de lo que ocurrió en el evento. El partido de la liberación dominicana tiene programado su décimo congreso para los próximos días, creo que el día 7 comienza 7 de julio. El día 8 de julio estaba señalado para iniciarse el día 30, pero fue propuesto una semana más. Pero en ese partido hay asomo de problemas. ¿A dónde? ¿En el PLD? En el PLD. Bueno, se fueron dos en esta semana. ¿Cuáles se fueron? Dos renunciaron. Dos legisladores. Un regidor de Santiago y uno que pertenecía al Comité Central. Pero lo que se está diciendo es que esos carteles que aparecieron en el local del partido en la última reunión que hicieron, que es una corriente fuerte de dirigente importante del comité político que encabezan Temito Clemontaz. No, eso no es verdad. ¿Cómo va a ser? Temito Clemontaz. Temito Clemontaz. Enfrentando a Danilo. Bueno, eso es lo que dicen. Yo lo encontré extraño, pero también recordé el pasado. Ese pleto no es de ahora. ¿Desde Temito Clemontaz? Porque recuerda, don Freddy, que desde el 2012, que Leonel salió del poder, Temito Clemontaz empezó a promoverse como candidato a la presidencia. Y lo primero que hizo fue enfrentar a Leonel Fernández y acercarse a Danilo Medina. Pero entonces eso se quebró ahí cuando ocurrió el caso Odebrecht. Que a él lo abocaron y lo amarraron, ¿recuerda así? No, porque a Danilo fue malo ahí. No, espérense. Entonces, él era ministro. ¿De industria y comercio? No, no, de planificación y desarrollo. Economía, planificación y desarrollo. No, él estaba en industria y comercio. Ah, en industria, ok. Claro, él lo fue. Pero luego, el último cargo que lo ocupó fue ministro de industria y comercio. Cuando a él le dijeron que se preparara que lo iban a buscar preso, él no lo creía y se rió, porque las relaciones de él y Danilo estaban muy cercanas porque se había distanciado de Leonel. Entonces, fue donde Danilo y le dijo, presidente, lo que me están diciendo es que dentro del caso Odebrecht me están involucrando y que me van a buscar preso. Y que Danilo le dijo, no, no, ¿tú crees eso? No, eso no es verdad. Y él ya lo sabía. Y esa misma noche fue a mí y lo buscaron. Mire, déjame decirlo. Entonces, él, según lo que me dicen. ¿Le tienes aguardada? No, no, que se cogeó amargamente cuando estaba ya en Najayo. Sí. Con la gente que lo iba a ver, él decía, yo no creía que ese hombre era capaz de hacerme eso a mí. Y ahora, después de eso, Danilo, como para compensar, lo hizo presidente del PLD, ¿recuerda? Lo ha estado como llantando, pero ese dolor está ahí. Y entonces, ahora, cuando aparecieron esos paquines y unos reclamos de que fuera el presidente, que haya elegido nuevas autoridades, ¿el sector Danilo cree que Temu que tomó esa iniciativa y se quebran las relaciones otra vez? Ah, bueno, mira, dame eso una cosa. Lo primero que quiero decirle, don Freddy, es que Danilo utilizó políticamente el cárcel de Odebrecht. ¿Qué hizo Danilo, don Freddy? A todo el que era cercano a Lionel, o era candidato a la presidencia, o tenía para un futuro un proyecto presidencial. El potencial, sí. El potencial, lo reventó a todito. Valentín lo reventó. Te admito que le montás, tuvo que dejar de ser candidato. El de San Cristóbal, Tommy Galán, también era candidato. La damés segura, era candidato. Sí. ¿Cuál más? Y a los otros, a Díaz Rúa, que era de Lionel Fernández, eso fue lo que hizo Danilo Medina en tema de Odebrecht. Reventó a todo el que tenía cierta preponderancia en el PLD cercano a Lionel, y a todo el que tenía un proyecto presidencial, también lo reventó para que se pusieran a la disposición de él. Entonces, yo sí siempre, yo incluso me preguntaba, pero, ¿y cómo es que te admito que le montás en esta lucha? Tiene un encono con Lionel Fernández, que nunca le ha hecho daño, que todo lo contrario, siempre lo tuvo en posiciones cimeras, y, sin embargo, a Danilo, que lo humilló, metiéndolo en Odebrecht, él se mantiene. Sí, él a Danilo Medina, como un comportamiento extraño. Ahí aparece hoy, en el periódico El Caribe, un artículo de una reportera. Ella no es reportera, ella es encargada de la sección política. Yanis Espinal, una estrella. Y entonces, ¿y qué revela ese dato? Porque lo que se creía era que a quien iban a culpar de eso era a Francisco Javier. Sí, incluso se había dicho que cuando Danilo dijo que en el partido hay ratas traicioneras, era a Francisco Javier que se lo estaba diciendo. Dice, a Francisco Javier y a Carlos Amarante Varejo, pero nunca has te visto que lo montás. No, no. Entonces, la rata traicionera es te visto que lo montás. Bueno, vamos a ver en qué para eso, porque el Congreso no ha comenzado todavía, desde el día 7. Pero, dice, hay incomodidades, sí, porque usted sabe como que generalmente lo que se va a hacer lo decide Danilo. Sí. Pero ahora, a través de una carta que firmaron varios miembros del comité político. Que ahí está Francisco Javier y te ha quedado Amarante Varejo, pero también está temítocle. Sí. De alguna manera, la carta enfrenta la decisión de Danilo Medina. El que tiene su punto firme de que no va a seguir en política activa y que se va a dedicar a los negocios de la comunicación es Charlie Mariotti. Dice que la secretaria general es la de... Son todo eso. Bueno, ya él tiene su programa. Sí, bueno, entonces se va a dedicar... Al día con Charlie Mariotti, ¿no qué es llama? O en sintonía con... Algo así. Sí, y... Pero la lucha está, no es una lucha, sino una guerrita entre Johnny Pujol y José Dante por la secretaria general. ¿Por la secretaria? La secretaria general. Pero hay más que están... No, pero esos son los que... ¿Los punteros? Los que... Los pupilos de Danilo. Ajá. Hay otros que son como independientes. Iván Lorenzo, por ejemplo. Iván Lorenzo lo tienen ahí como un loco. No, no, como un loco no, don Freddy. Como un loco. Y era... Y era el vocero. Vocero del PLD en el Senado. Un loco. Y... Y lo trajeron hasta para que intentara ser candidato a senador por el Instituto Nacional. No, un loco. Él tiene... Yo te estoy diciendo lo que me dicen los propios PLDistas. No, no, pero esos son los que están en contra de él. Pero incluso, yo le voy a ser sincero. Particular mío. No, no. Los otros no tienen que verlo así. Yo pienso que en este momento, en este momento, en esta coyuntura, el mejor secretario general que puede tener el PLD es Iván Lorenzo. Por algo muy sencillo. Porque esa... Él fue buen vocero. Pero se creyó demasiado que él era importante en ese partido. Por eso yo lo digo yo. Ah, bueno. Lo cree como un loco. Ya eso yo no lo sé. Yo sé... Yo sé... Miren, yo les voy a decir una cosa. Los partidos... Por eso que el PLD se está fuñendo. Los partidos tienen que saber... Ser agradecidos... Agradecidos y reconocer los méritos. Sí, de los dirigentes. Los méritos de los dirigentes. Cuando tú empiezas a reconocer eso, es que un partido se va a pique. Eso fue lo que le empezó a pasar al PLD. Miren, yo les voy a decir una cosa. Durante el periodo 2020-2024. O vamos a decir hasta el 2023. Porque luego aparecieron unas cuantas voces. Incluyendo a José Dantés. Que es un gallito. Sí, sí, sí. Buen dirigente. Buen dirigente. Y es joven. Y Johnny Pujol es una buena persona también. Ahora... A Johnny Pujol no lo conozco. Bueno, yo lo he entrevistado y lo hemos entrevistado en Tierra Urgente. Digo, yo lo conozco, yo sé quién es, incluso lo he entrevistado, pero no conozco su trayectoria. Ok. Yo lo conozco porque ha venido aquí, lo he entrevistado y es una persona que se expresa bien. Un joven con formación. Sí, sí, sí. Igual que José Dantés. Entonces, ahora bien, mérito, mérito. ¿Cuándo apareció José Dantés y Pujol? Bueno, en el 23. Ahora, del 20 al 23 y después del 23 siguió por el 24. ¿Quién era el gallito de pelea del PLD? Era Iván Lorenzo. Pero todos estaban callados, con el rabo metiendo en las piernas, es la verdad, incluyendo a José Dantés y a Johnny Pujol, que son buenos, pero mérito, mérito, fajao, que ahí todo el mundo decía, pero tú es loco, pero él fajao. Sí, sí. ¿Eh? Y después todo el mundo calladito. Ah. Iván Lorenzo. Y entonces, él tiene el perfil para enfrentar, porque oiga una cosa, y es lo siguiente, él enfrenta y se ve extrovertido, pero enfrenta con argumentos. Mire, usted leyó el artículo de Ariel Jiménez ayer. Claro que lo leí, lo tengo aquí. Y leyó el de Gedeón. El de Gedeón no lo he leído, el de Gedeón no lo he leído, pero sé que habló de el peligro, porque oí el comentario, no lo he leído, pero sé que Gedeón habló del peligro que puede representar para un modelo democrático republicano la intención de crear un ministerio público independiente. Pero él... Ese ministerio público independiente tiene, ha creado problemas donde quiera que lo han quitado. Mire lo de Perú. Yo lo voy a leer. Que caen todos presos. Yo lo voy a leer seguro esta tarde. Y si usted quiere, le prometo que para mañana yo estoy bien. Sí, sí, déjole. A mí me gustó el de Juan Ariel. El de Juan Ariel, el de Juan Ariel es terrible. Dice dónde fue que se gastaron los cuartos. Le voy a buscar aquí un parrafito. Terrible ese, terrible. No se puede. A mí me encuentro por aquí. Él tiene muchas luces. No, no, es una estrella. Mire aquí, Humberto Salazar hizo un resumen. ¿Verdad? ¿Qué dice? En mayo, mayo inolvidable, ¿verdad? Entonces, no voy a leer el artículo porque se hace largo. Entonces, voy a coger sencillamente el resumen de Humberto. En sueldos, 27.734 millones. Un 20% más que en 2023. Sobre sueldos, 3.172 mil más que el año anterior. En publicidad, 4.175 mil. El triple de lo gastado en el 23. Compras de cámaras y videos. Pero, ¿verdad? 2.007. 2.007 millones. Que es 100 veces más que lo gastado el año pasado. Compras de electrodomésticos. Un supermercado. Oye, 657 mil en solo 5 meses. Para comprarlos, esto es mucho más que los 12 meses del año pasado. Gastaron más en publicidad que en compras de medicina y alimentos. En compras de cámaras y videos, nueve veces más que en obras hidráulicas. Seis veces más que en obras de energía. Cuatro veces más que en infraestructura eléctrica. Bueno, déjalo ahí. Mire, Mundo, mañana para que toquemos el artículo de Gedeón. Lo voy a leer. Yo quiero ahora que terminemos el segmento con la expectativa que hay en Estados Unidos con el debate de los candidatos presidenciales de los partidos demócratas y republicanos, Joe Biden y Donald Trump. Es una gran expectativa porque los debates que se hacen ordinariamente en Estados Unidos para llegar a las elecciones del 5 de noviembre son tres. Pero el primer debate es el indicador de quién podría conseguir la preferencia electoral. Y justamente analizan la debilidad que tiene el uno y el otro. La debilidad del presidente Biden es que se ve débil de salud, débil físicamente. Y mentalmente también. Con problemas de locomoción, problemas de orientación. A veces no sabe dónde está. Pronuncia un nombre por otro, una fecha por otra. Y evidentemente es un hombre que tiene una salud deteriorada a sus 87 años. Pero lo de Donald Trump es peor porque Donald Trump tiene un desprestigio moral y una condena penal. Además tiene fama de tramposo, no paga impuestos, nunca lo ha pagado. Y es un hombre de un pensamiento ligero. Don Freddy, todo eso que usted dice en verdad, menos algo, menos una que usted dice. Él no tiene tal desprestigio porque está arriba. Él tiene desprestigio para los demócratas. Ahora, los republicanos mayoritariamente votan por él. Pero aparte de eso, parece que la más asilente, a los que le llaman, ellos le dicen, los estados satélites, que supuestamente no pertenecen a nadie. Y es donde definitivamente se determina quién va a ser presidente. Porque los estados que pertenecen a los republicanos ya están definidos. Igual con los demócratas. Ahora, hay cuatro o cinco estados satélites que no son de nadie. Que son los que definen, deciden quién es presidente. Que están favoreciendo a Donald Trump. Entonces, claro, no es que no le ha afectado todo lo que usted ha mencionado. Pero las encuestas dicen que él no tiene un desprestigio tan grande. Pero aparte de eso, yo pienso, incluso ojalá yo estaré equivocado en lo que voy a decir ahora. Yo pienso que Donald Trump le va a dar una pelea en el debate a Joe Biden por los problemas psicomotores que usted acaba de mencionar. E incluso va a ser tan grande que hasta por primera vez se van a buscar mecanismos para evitar que él vaya a los otros dos encuentros. Bueno, vamos a ver, de todas maneras, el debate es mañana, mañana jueves 27. ¿Toca de queda? Es a las ocho de la noche, las ocho de Atlanta, son las nueve de aquí. Se va a transmitir por la cadena de televisión CNN que auspicia este primer debate. El tiempo de duración son 90 minutos, hora y media, con dos pausas. Ellos solamente tendrán en el podio un lapicero, una libreta y una botella de agua. Y cuando, mientras uno hable, el otro tendrá el micrófono cerrado porque Donald Trump es anárquico. Donald Trump le va a bocear como quiera, usted sabe cómo es él. Por eso le va a hacer el teléfono. Vamos a ver, hay que verlo. Yo lo invito a usted a que lo vea para que más adelante lo analicemos. Mañana entonces tenemos dos temas seguros, el artículo de Gedeón y el debate norteamericano. Exactamente. Mire, vamos a la pausa otra vez. Vamos a la pausa.